El Tajo Tajo El Tajo Tajo El Tajo Tajo El Tajo Tajo Acurrucao El Tajo 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 El Tajo Tajo De medio lado El Tajo Tajo El Tajo Tajo Vete morenita bailemos el Tajo Tajo El nuevo ritmo que ha causado sensación El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado Acurrucao